Hola todos, muy bien, muy tarde. La verdad es que estamos en unas condiciones que no nos lo podemos evitar. Estoy aquí al lado del ocultante, y el viento, el río, 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 el río. En este verano, de alguna manera, nos pierda, que es que sorprende, en verdad, la mar, al fondo, la ver, en que nos va a dar, seguramente, además. El viento es impresionante, no sé si podrán llegar mis palabras, y este es el final de junio, de un San Sebastián, que decían que venía mucho calor para el verano, eso espero, porque hoy ha sido, la playa se encuentra vacía, ahí pueden ver los toldos, descubrir, en fin, las olas encrespadísimas, repito, que llegan sobre la orilla, y la orilla, además, y el viento que no me deja incluso, y eso que no me deja casi ni estar de pie. Vaya ciudad esta, vaya tierra.